Características de la raza cimental En este video te detallaremos algunas ventajas que proporciona para el productor ganadero la raza vacuna cimental. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. La raza vacuna cimental se caracteriza por ser de marco grande. Los vacunos adultos alcanzan pesos que oscilan de los 900 a 1300 kilos. El color del pelaje de estos vacunos es muy variado, pero predominan los que van de un color rojo-amarillo, con el característico color blanco en la cara. Esta raza es muy conocida por el temperamento dócil. Los vacunos de la raza cimental son fuertes y se caracterizan por la alta producción lechera y el fuerte instinto maternal, con lo que se garantizan buenos pesos al momento del destete de los terneros. Es una raza que sobresale en el tema de adaptación, ya que se adapta a un amplio rango de condiciones ambientales, pues ha demostrado buenos rendimientos en climas fríos, secos, húmedos y tropicales. Gracias a la diversidad genética, los vacunos de la raza cimental son ideales para realizar programas de cruzamientos genéticos. Al cruzar a los vacunos cimental, con genética o síndicos como por ejemplo el brahman, los terneros F1 logran pesos altos al destete, crecimientos favorables, longevidad, productividad y excelente adaptación a climas tropicales. Al cruzar a la raza cimental con brahman, se obtiene el popular simbra, cuyo F1 es bueno para producir cría, vacunos con una buena capacidad cárnica e importante habilidad materna. Las vacas son capaces de detectar terneros, con pesos superiores a los 230-240 kilos a los 8 meses. Son vacas fértiles y muy longevas.